el día de hoy estaremos hablando sobre larry hernández así es amigos pues el día de hoy compartió un vídeo en el cual pues están todas sus hijas él tomándose fotos pero también dejó una encuesta lo que confirma que ya muy pero muy pronto mostrarán a dalsari la bebé recién nacida que apenas tiene entre 3-4 meses desconozco bien y si me equivoco corríjanme todos tenemos derecho de equivocarme pero es bastante que llama la atención la imagen y es la última porque se parece muchísimo la hija mayor de larry hernández de las hijas de kenyon tiberos se parece muchísimo a la mamá de larry hernández incluso yo dije a la bestia o sea es la hija de larry hernández y es dalsari pero no amigos o sea es larry hernández con su mamá y vaya sorpresa en el vídeo como se puede ver aquí les voy a mostrar el vídeo para que entiendan comprendan un poquito qué fue lo que sucedió en ese vídeo y bueno amigos aquí en pantalla estarán viendo las imágenes en cámara lenta ya se las mostré anteriormente pero llama bastante la atención esta pues es larry larry y kenya cuando estaba chiquita una de las una de las más grandes de las hijas de larry de kenya esta también amigos o sea vean nada más se parece muchísimo a larry hernández la verdad pues larry hernández en este momento era más piratón la neta en esta foto pues era el estilo era larry hernández pero en esta foto amigos se parece muchísimo a la hija a la más grande de larry hernández y kenya y como si estuviera una este como si fuera la bebé pero no amigos es la mamá de larry hernández y también pues es larry hernández en sus brazos pero también veamos esto que compartió al respecto bueno amigos aquí en la encuesta es esta primero puso les presento a y dejó un signo de preguntas a dalet 11% de la gente a dalary el 23% la última foto es mi mamá y yo es la foto que les comento que parece como si fuera la hija mayor de larry y de kenya o sea la mayorcita también al último puso queremos conocer a dalzari el signo de pregunta yo obviamente voté por queremos conocer a dalzari ya o sea ya falta muy poco tiempo ellos dijeron que el 14 de febrero la iban a mostrar las redes sociales pero ojalá y la muestren antes tiene pues más de la mitad del porciento lo tiene esa pregunta lo que se confirma es que obviamente van a mostrarla muy pronto esperemos para conocerla bien pero ustedes qué opinan a todo esto quieren conocer a dalzari o no pues hay muchísimos comentarios positivos y negativos la gente de o sea los haters no entiendo no tiene corazón a veces critican a una bebé recién nacida o sea eso ya está de plano yo estuve mirando unos tiktoks la verdad lamentable no 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 voy a comentar nada al respecto pero es lamentable que hagan esos comentarios amigos la verdad está muy triste pero ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós